La vida está llena de pequeños momentos. Tus prioridades cambian. Piensas en lo mejor para ti y los tuyos. ¿Y quieres ver el futuro? Claro y Meridiano. Meridiano. Compañía de seguros. Meridiano. Compañía de seguros. En la Copa Delegación al imponerse en el pabellón El Rodeo de Coín el pasado domingo al Colegio Maravillas de Benalmádena por 34 a 23. Los jugadores de Adrián ya habían conseguido el pase a la final en la ronda de semifinales al vencer a Málaga Norte por 27 a 21. Es un título más de una gran temporada del balonmano base antequerano. Decirles que el equipo infantil consiguió el tercer puesto en la Liga Provincial. El cadete jugó también el Campeonato de Andalucía y el alevín consiguió el Campeonato Provincial y también adjudicarse el Campeonato de Andalucía hace breves días. Precisamente teníamos a su técnico, a Javier Ortiz, la pasada semana con nosotros. Y seguimos hablando de balonmano base porque si se consiguió el título de la Copa Delegación por parte del equipo infantil, el cadete lamentablemente quedó eliminado en la ronda semifinal y lo hizo tras perder con el Colegio de los Olivos por 38 a 22. Seguimos con más deporte y ahora hablamos de orientación porque un antequerano que viene rodeado de éxitos en los últimos años en diferentes disciplinas deportivas, aunque especialmente en una, la orientación, es a día de hoy todavía, aunque ya le quedan pocos días de reinado, el mejor deportista de antequera. Nos referimos a Carlos Riu. Carlos Riu estuvo participando en Jesenik, en la República Checa, esta pasada semana en el Campeonato de Europa y precisamente de ese acontecer en dicho campeonato nos ofrece cumplida información nuestro compañero Carlos Casado. Si el pasado año la cita para Carlos Riu correspondió al Mundial en Croacia, en esta ocasión el antequerano ha participado esta pasada semana en el europeo o presión para discapacitados físicos y que ha tenido lugar en la localidad de la República Checa de Jesenik. Hasta esta población se desplazaron deportistas de hasta 18 países que buscaron sobre dos recorridos diferentes e inéditos para ellos, dado que no se podían entrenar siquiera en la víspera. El agradable sabor de lo que podría suponer un triunfo, Carlos, convocado por la Selección Nacional Española, participó junto a su compañero Santiago Pérez y lejos está a decir que su palmarés en el presente año le ofrecían garantías suficientes para poder estar peleando por las medallas y es que su título nacional logrado el pasado mes de abril en Pontevedra, unido a su tercer puesto en el mitin internacional de Portugal o su cuarto puesto en la Liga Europea del pasado mes de marzo, eran elementos más que suficientes para pensar que sus opciones de acceder al podio estaban intactas. En la jornada de entrenamiento previa a la competición, el antequerano quedaba en un más que alentador decimoquinto puesto y lo mejor, con gratas sensaciones para lo que vendría posteriormente. Sin embargo, en ese estreno en competición, la acumulación de errores le llevaron hasta la trigésimo sexta posición. En la segunda jornada y después de corregir todo lo habido y por haber, se fue hasta la vigésima posición, lo que en el global de ambas jornadas le hicieron quedar finalmente en el puesto 33. El vencedor fue el sueco Ola Carson, que igualó con él en el mitin portugués de Lisboa semanas antes, por lo que respecta al próximo europeo, el mismo tendrá lugar en Bratislava en el próximo año 2018. Y si ayer nos ocupábamos del atletismo con esos éxitos, en el atletismo también de categoría inferior, de los alevines y ni más lejos del Club Gediza, tenemos todavía más notas hoy importantes relacionadas con el propio club antequerano. Broche final de oro para la archidonesa Sonia Muriel, que acudía a los campeonatos de Andalucía de veteranos celebrados en la pista de Torremolinos el pasado fin de semana con la intención de hacer un gran 1500 y que regresó con la medalla de oro colgada del cuello en la categoría de F40 con un tiempo de 5 minutos 20 segundos 88 centésimas. Muchísimo mérito también en el quinto puesto realizado por Laureano Mesa en los 1500 DM40, donde acudía a faltos entrenamientos exigentes que le hubiesen hecho optar por puestos cercanos al podio. No en vano es el campeón de Andalucía de la instancia y aunque los 4'38 de la final están lejos de sus mejores marcas, sí que le da un aliciente para seguir preparando el nacional de veteranos que tendrá lugar a finales de verano en la localidad de Elche. También destacar a un imparable David Arcas, que hacía buenos los pronósticos y se alzaba por cuarto año consecutivo con el triunfo en la carrera por la integración celebrada en el Parque de Welling y donde el antequerano dio pocas oportunidades al resto de sus rivales, dominando la prueba de manera concluyente. En dicha carrera de 5 kilómetros vencía Dani Pérez, David, que viene de ser medalla de bronce en el Campeonato de España de 1500, ha sido convocado para representar a Andalucía en el próximo Campeonato de España de atletas con discapacidad por autonomías. Y también decirles que bajo la batuta de la Escuela Municipal, Miguel Ríos, que se organiza cada año el trail bandolero de Jauja, con un gran éxito de participación, allí estuvieron varios atletas del Club Gediza que querían corroborar en la localidad cordobesa el gran momento por el que atraviesan. Los primeros en partir eran los Benjamines, donde se pudo ver una gran carrera de Irene Cano, que conseguía ser segunda, y donde el atleta de Mollinas, Javier Moreno, se alzaba con el primer puesto. En Alevines, María Alcaide, de Humilladero, se hacía con la segunda posición, mientras que en la prueba absoluta, Alonso Cano subía al cajón como tercer clasificado en la categoría de veteranos B. También indicarles que en materia de karate, pues el antequerano Francisco Javier Ronda, perteneciente a la Escuela Municipal de Karate y al Club Karate 2 Antequera, conseguía un merecidísimo segundo puesto en la Liguilla Provincial de Karate en la modalidad de cata celebrada en la localidad malagueña de Coín. En esta competición se dieron cita a clubes de Málaga y la provincia, como el Torres, el Sucuri, Ciudad Jardín, el Récord, Kuro, Obi, Fongirola, Mijas y así hasta un total de 29 clubes, algunos de estos con campeones de Europa y subcampeones del mundo en sus filas. Esta Liguilla Provincial se compone de dos pruebas puntuables, en las que se trabajan katas, ejecución de movimiento básico en un combate imaginario y también de combate. En el primer encuentro de katas, el competidor antequerano, perteneciente al estilo Itosukai, ejecutó los katas Pinang, Nidang, Shodan y Godan, siendo los resultados de 3-0, 2-1, 2-1 y 0-3, alzándose de esa manera con el segundo puesto en su categoría, siendo el primer clasificado Samuel Liñán del club Coliseum. Ya en el transcurso de la semana anterior, quedó primero frente a 17 rivales en el trofeo Promesa, celebrado en Málaga, el propio Francisco Javier, que disputará próximamente en Nerja, la segunda de las citas de esta Liguilla Provincial en la modalidad de combate, para poder alzarse así con la victoria definitiva en la Liguilla Provincial. Y bueno, de esta manera nosotros vamos a poner el punto final a nuestros minutos deportivos, no sin antes indicarles, bueno, que por un lado, los equipos del baloncesto, del Audiolish, pues han tenido diferente fortuna este último fin de semana, en el caso de los infantiles, que es lo que realmente nos interesa más, desde el punto de vista en que han conseguido una plaza para la Final Four, después de conseguir superar la eliminatoria ante Unicaja EBG, después de conseguir superar los seis puntos que traían los malagueños del encuentro de ida, consiguieron en el Fernando Arguelles, pues una renta, que prácticamente duplicaron el valor de los puntos que traían los malagueños para hacerse con esa plaza, y optar, como no, en una nueva Final Four, que va a cuatro, que va a disputar, como no, uno de los equipos representativos de la cantera del Audiolish, baloncesto Antequera. Nosotros nos vamos a marchar, les agradecemos la atención prestada, y les dejamos con nuestra programación habitual en Antaquira TV. Buenas noches.